No, no, no. No a mí ni me dirijas la palabra, mijo, que yo no tengo nada de nada que hablar contigo, ¿eh? Una vez. No, no te preocupes, yo voy a hablar. Fíjate que tú, mi güera Vodka y el banderangos este, se están tomando demasiadas atribuciones colmititas y que vengo a invitarte, pues, más que nada, que pintes esta raya de aquí para allá, por favor. Ah, bueno, mijo, y yo con todo el respeto que me merece tu presencia, te invito a que pintes tu raya de allá para allá, porque tú eres el que menos tiene derecho a meterse en esta casa y en esta familia, ¿eh? Te voy a decir de una vez una cosa y que se te quede aquí. Delfino y yo somos los dos hijos que don Pedrito no tuvo. O sea, hace lo que viene siendo, pues, el brother y la sister de la tita. Así que nos vamos a meter en lo que se nos hinche. ¿Cómo la ves, eh? Y sálcate para allá, órale. ¿De verdad no querías hablar? Órrele. Hay una cosa, familia. Yo aquí ya me di cuenta que no soy bien recibido, así que, pues, me pinto de colores y, pues, cualquier cosa ahí les he hecho un grito y sirve a la tita, ¿verdad? Sí, sí, yo, gracias. Ah, pero yo soy una persona consciente que quede a tita de vuelta. Y por eso me voy a buscarla. ¿Tita? ¿Tita? ¿Qué hora será? Es súper tarde. Oye, Brandon, buenas noches. Un favorzote. No, 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 ¿sabes qué? Te marco después. No, 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 no. Chus, nos vemos. ¿Qué? ¿Dita? ¿Dita? Yo estaba diciéndome ya... ¿Y ahora? ¿Ya se me ha insultado, Zitita? No, no está en ningún lado, mijo. No ha venido para acá. Coronel, ¿le dije o no le dije que cada vez que se aparece ese calamar horrendo pasa una desgracia? ¿Le dije o no? Sí, sí, sí. Mira, mira, te miro. Tranquilízate un poco, ¿sí? Mira, es que... Coronel, por favor, acompáñame. ¿Qué? Yo me quedo acá por si llama a alguien, para cuidar el teléfono. No, pues yo me quedo aquí con la señora Martina. Así te ha comedido, ¿no? Ándale esa que sea a buscarla también. Usted me acompaña, ¿eh? Hablando de tu papá, ¿ya le dijiste lo de tu negocio? No, voy a esperar a que se concrete y así darle la sorpresa por ti. No quiero volver a desilusionarlo. No, 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 no. Tú jamás no has desilusionado. Si falo del fútbol, hiciste todo lo que te dijo, al pie o en la letra, no se puede quejar. No, no, no sé. O sea, aún así siento un hueco en el asomano porque... Me veo amargado, así como... como si mi ideal fuera un fracaso. No. Cuando tú no eres un fracaso, no le haces razones. Y para que se te quiten esas ideas de la cabeza, te voy a dar un real. ¿Ah, sí? Sí, te lo trajo desde Estados Unidos. A ver... Te compré estas telas Sabiendo que te voy a volver a ver Marina No, vamos, no No, por favor ¿Qué da pena? ¿Qué es esa nota que soy nuestra doctora? No seas exagerada Ni siquiera me llevas tantos años Pero así vestida Ok, sí, sí eres exagerada No te preocupes que con estas telas Te va a hacer un diseño muy moderno Y te vas a ver aún más hermosa ¿Ves? Es por qué me lo metí ¿Qué fue eso? No lo hagas de todos Prácticamente no vas a hacer nada, compa ¿No te parece poco? Si antes no me pides que te pase encima con el coche Ah, qué la canción A ver, te voy a dar un adelantito Para que no estés dando lata Mira, una tabla Para que te pongas a ver series Porque tú nomás estás docioso Y haces puras babusadas, compadre Aquí va a haber mucho billete Si no haces bien este trabajo Lo único que necesito saber es ¿Puedo confiar en ti o no, carnal? Última generación, hijo Mi papá salió a buscar a mi mamá Como si de verdad supiera dónde encontrarla Bueno, la intención es lo que cuenta, Rey ¿Y o qué querías que hiciera? Solo lo hace para quedar bien Tú, yo digo que le des chance ¿Qué tal que perdió la memoria? Nada Se largó y nos abandonó Hubiera preferido que jamás aparecía Rey, a ver, no digas eso Es nuestro papá Es que me ha coraje Ahora justo que a mi mamá Le tocaba ser feliz con Daniel Se aparece como si nada Y le echa todo a perder Mira, yo veo a todos bien preocupados Por saber en dónde está mi mamá Cuando en realidad a todos Nos debería de importar cómo está ¿No prefieres mejor irte con Quique Mientras la buscamos? No No, pero lo que sí voy a hacer Es ir a checar a mi abuelito Porque se le subió la presión Oye, Fadi Estoy preocupado por ti también Prométeme que si te sientes mal o muy triste Le vas a llamar a tu terapeuta Pensé que me ibas a decir que te hablará a ti Pero está bien, le hablo a la terapeuta A los dos Gracias, Rey Te quiero Nos vemos ¿Qué? ¿Te vas a poner a diseñar ahora? No Sí, pa, no tengo sueño Estoy muy emocionado por Por cosas bonitas que me están pasando ¿Qué pasó? ¿Ya no me tienes confianza? No me vas a contar Y solo porque no te apoyo aquí en tus Pelitas Y tus cortes ¿Sabes por qué yo no te cuento mis cosas? Porque siempre derrumbas mis sueños Pues sí, hijo Pero se te ocurre cada cosa que tengo Que ponerte los pies en la tierra ¿En la tierra? ¿En la tierra o en el pasto de un campo de fútbol? Sí, ya sé Yo me equivoqué No sabía que eras ¿Qué, qué, qué, papá? ¿Que no soy qué? ¿Que soy un fracaso como hijo? ¿Que todo lo que toco lo he hecho a perder? No me hables así, Gonzo Coyote Que soy tu padre Y te doy unas nalgadas ¡Ey, ya hay que dormir! Tú cállate Que esto es privado No sea metiche ¿Sabes qué, papá? No fuiste el único Que perdió en el fútbol Pero a diferencia de ti Yo no le he hecho la culpa a nadie Y yo sé perfectamente lo que sientes por mí Pero tú sabes lo que yo siento por ti A pesar de todo, yo te quiero, papá Y mucho Me voy con Rey para que no te moleste más Y pues apareció el esposo de Tita Y al final ya no se pudieron casar Daniel no se casó ¿Cómo? ¿Pero ella creía que era viuda Y a la menor hora no lo era? Exactamente ¡Qué locura! Sí, claro Y bueno, pues obviamente Todo esto lo probó durísimo a Daniel Está un poco sacado de él Claro, me imagino Pero no tan sacado de onda Como para que vuelva a tomar, ¿o sí? No sé, no te puedo responder eso Pero yo espero que no No, de ahí llegó el rato Que dejó el alcohol ¿Será? No, hija, no es posible Ey, te andas cambiando el apellido Y no me dejen entrar Un rollo para comprobar que soy tu papá, ¿verdad? Oye, pues, ¿dónde está su mamá? Ya es muy tarde Pues nunca habías ido a buscarla Ah, pues sí Pero pues no la encontré Si no aquí la traería conmigo ¿Qué? ¿No se te ocurre eso? No, pues es que no viene Porque no quiere ver a nadie No, no, no Lo que a tu mamá le pasa Es que se le cae la cara de vergüenza conmigo, mija No, ni me hagas esa cara Lo que sucede Es que ella se andaba matrimoniando Con otro tipo estando casada conmigo Y eso, mija Por si no lo sabes En este país es un delito Se llama poligamía Y se castiga con cáncer Se llama vigami Eso Y si hay algún culpable de esto, eres tú A ver, ya, ya, ya No hagamos las cosas más grandes, rey Sí, tú escucha a tu hermana No hagamos las cosas grandes, ¿eh? No, si después tú nos vas a aclarar Todo lo que hiciste Por supuesto que yo Y luego le sacaron Pero, hija, ahorita eso no importa Lo importante de... A ver, escúchame Estás muy chavo, mijo No te das cuenta de lo famoso que eres Todo el mundo te conoce Y, por lo tanto, a Tito también Esta situación Tenemos que manejarla con mucho cuidado Porque en una de esas Se nos sale de las manos Y esto se vuelve un chismereo público Ay, papá De verdad, ¿eh? De verdad que... Bueno ¿Qué le pasa a tu hermano? ¿Qué te pasa a ti? ¿A mí? Sí, a ti A mí nada Es una persona madura que ha vivido Y que me preocupan ustedes Ey, hija, no me hagas esa cara Porque también me doy cuenta Cuando me dejan solo, ¿eh? Tita, ¿estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, no la hagas! ¿Quieres café, tío? Ahorita lo despierto y lo corro. No, no, no. Rey, dale acá. Rey, ¿es nuestro papá? ¿Por qué lo defiendes? A él nadie le importa. Es el único que duerme como un bebé. A ver, yo no lo estoy defendiendo. Nada más estoy diciendo que no nos corresponde a nosotros. Eso lo tiene que hacer mi mamá. Ya que regrese, que ella lo haga. Y antes de que lo corran, yo necesito hablar con él. Porque no sé tú, pero yo tengo muchas preguntas. Sí, siento también eso, mijo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y si ella lo permite, pues que qué podemos hacer tú y yo? ¿Pero cómo crees que Tita le va a permitir que se acerque aquí después de todo el sufrimiento que les ocasionó, hombre? Piensa, bonifacio. Eso no tiene por qué suceder. Martín, mira, lo que Tita necesita es que le ayudemos a salir de todo este enredo. Ah, sí. ¿Y cómo? Porque, a ver, Waldo es su legítimo marido. Para eso hay divorcio, fíjate. Y la bomba su prometido. Ah, eso sí está, canito. Sí, sí, sí. Esto sí que es... Pero ese no es nuestro problema, bonifacio. Así que, este, mientras más lejos esté esa persona, mejor, porque puras desgracias trae. Buenos días, campeón. Buenos días. Estoy preparándonos unos sanduichitos porque, pues como no dormimos en toda la noche, pues va a tener la pancita llena. No tengo hambre. Estoy muy preocupado por lo de mi jefe y mi papá. Tita va a aparecer. Ojalá que aparezca y pronto. Mira, sé que todo esto con tu papá ha sido muy fuerte para ti. Pero... Pues no sé, ¿no crees que mínimo deberías de escuchar lo que tiene que decir? Su abandono y todo lo que mi jefa tuvo que sufrir para sacarnos adelante a Fabi y a mí. Eso no se perdona tan fácil. Y justo ahora que mi mamá estaba feliz, él llega y le desgracia su vida y la de todos. Mira. Tita va a aparecer, ¿ok? No me cabe ninguna duda. Y cuando llegue y puedas hablar con ella, pues vas a ver que todo este coraje que traes se va a ir. Es que estoy muy enojado. Mi papá nos abandonó por años. Y ahora regresa esperando que lo recibamos con los brazos abiertos. Ok. Rey, escúchame. Tu mamá y Fabi te necesitan ahorita más que nunca. Esto les va a pegar muchísimo a las dos. Y yo sé que a ti también. Pero tienes que ser fuerte para ellas. ¿Ok? Y quiero que sepas que yo voy a estar aquí siempre. Para lo que necesites, yo soy tu apoyo. Todo va a estar bien, te lo juro. Gracias por venir. Por escucharme. Siempre, Rey. Gracias. 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 ¿Puedes explicar con qué traes pijama de vato? Tu futuro está ahí, son los siguientes 30 segundos